Wow, ya que estamos hablando de Sisma Padre y que pues me comentó que estuvo allá bastante tiempo estudiando en Alemania, yo estuve haciéndole una entrevista a un sacerdote y obviamente pues oro por él y por todos los sacerdotes siempre, y pues hubo algo que me desconcertó un poquito, ¿no? Porque pues yo le, precisamente pues le preguntaba con este tema de lo que estaba sucediendo en Alemania y también pues le comenté del sacerdote jesuita James Martin, pues que hizo una declaración donde decía que pues los católicos LGTB pues no debían vivir la castidad, y pues yo hice una pregunta similar y el sacerdote pues me comentó y me dijo que pues no se le debían poner cargas tan pesadas, o sea, por ejemplo, como, o sea, que para vivir la castidad, entonces yo le decía, padre, pero es como que si me dijera a mí que pues a mí me cuesta serle fiel a mi esposa, entonces pues eso es muy pesado para mí, entonces pues se infiel, ¿no? Entonces pues este tipo de cosas pues me preocupan muchísimo pues porque pues a veces es el mensaje que se está enviando y pues parte de Alemania este tema y por eso quiero hilar un poquito el tema de lo que me respondió este sacerdote, más pues lo que está sucediendo en Alemania pues con todo esto del sínodo alemán, que pues ya han hecho bendiciones de parejas del mismo sexo dentro de los templos y pues quieren hablar sobre, pues tienen entre los temas como el sacerdocio femenino, el fin del salivato, y pues ellos han dejado claro su postura de que no quieren un sisma, pero que quieren una iglesia diferente e inclusiva. ¿Qué piensa sobre esa iglesia diferente o inclusiva que proponen los obispos alemanes? Bueno, algunos. Están locos, o sea, en pocas palabras, ¿por qué? A ver, aquí yo sí te podría decir que mi opinión tiene un peso que no tiene la de ningún otro comentador, por el simple hecho de que ellos no han vivido ahí, no han estado ahí, no les ha tocado enfrentar la situación. Y entonces, por eso es que, aunque a veces hablen y digan, pues tristemente nada más hablan y dicen desde lo que leen. Y muchas veces, de muchas ocasiones, lo que se lee, porque yo también lo he leído, está ya manipulado. Ahora, a ver, vamos por partes. Entonces, no es lo mismo el camino sinodal alemán que el sínodo sobre la sinodalidad. Entonces, en primer lugar, yo sí les pediría, y yo soy mucho, de ir a los documentos magisteriales, pontificios, oficiales de la Santa Sede. Porque, si no vas ahí, lo que te están dando es, perdón de la comparación, una regurgitación como lo que hace un ave con sus polluelos. O sea, te están dando de lo que han ellos masticado. Y el problema es que no te están dando lo verdadero. Y entonces, aquí la clave es, a ver, hay que ir a los documentos. ¿Qué es lo que pasa? A partir del 2018, los obispos alemanes, y ellos tienen como un tipo de comisión laical, como una objecia paralela, deciden, bueno, vamos a hacer un camino sinodal. Y aquí explico una cosa. ¿Por qué no se decidieron hacer un sínodo nacional? Es que los sínodos han existido desde siglos atrás. Y existe una normativa para hacer los sínodos. Dios me concedió, por ejemplo, ser el presidente de la comisión para la catequesis sobre el quinto sínodo de mi arquidiócesis. Y por lo tanto, yo te puedo decir, un sínodo se hace, un sínodo diosesano, un sínodo arquidiócesano, un sínodo nacional se hace así, pa, 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 pa. Y hay cosas muy claves que un sínodo no puede tocar. Y un sínodo no puede tocar temas o puntos de fe y moral, que es lo que ellos están queriendo hacer. Claro. Entonces, como ellos no podían hacer un sínodo porque la normativa les prohíbe tocar esos puntos de fe y moral. Entonces, decidieron hacer su versión pirata. O no sé cómo le digan en Colombia. Sí, 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 total. Su versión pirata de un sínodo, llamándole camino sin hogar. Y entonces, decidieron poner una serie de temas tópicos en base a los cuales poder hablar libremente. Pero aquí viene lo primero. Un sínodo siempre va a implicar que exista una representación del pueblo de Dios. Y ahí, en este camino nacional, lo que está súper bien ausente es el pueblo de Dios. Esto más bien es un alegato de profesores, profesores, la mayoría de ellos viejos, de universidades alemanas. Y que, por lo tanto, ya tienen un sesgo. Y que, por lo tanto, es como si ya fueran a los encuentros con el fundamento preestablecido. El Papa sabiendo por dónde iba. Y el Papa es sapientísimo, es muy sabio. Por eso les escribió el 29 de junio de 2019 la carta al pueblo de Dios, ojo, no a los alemanes, al pueblo de Dios que peregrina en Alemania. Y una de las cosas que Dios me consiguió hacer en el tiempo que estuve como pecario, como estudiante, fue precisamente que pude, con mis hermanos hispanohablantes, muchos colombianos, un saludo para todos ellos, si me ven después, como me venía después, pudimos estudiar la carta del Papa y por el estudio que hicimos de la carta del Papa, ya cuando empezó en enero del 20, en las primeras sesiones de este camino sinodal, nos dimos cuenta que el camino sinodal era un total desprecio a la carta del Papa. O sea, todo lo que el Papa les dijo que hicieran, no lo hicieron. Y todo lo que el Papa les dijo que no lo hicieran, lo hicieron. Entonces, así como los tradicionalistas se rebelan contra el Papa por un lado, estos se rebelan contra el Papa por otro lado. Ojo, no son todos los obispos alemanes, no son todos los sacerdotes alemanes. Por eso hay que tener mucha mesura a la hora de hablar sobre la iglesia en Alemania. Porque el Papa no dirigió esta carta a los alemanes, sino a toda la iglesia que se rebelde en Alemania. Y te lo puedo decir así, del 100% de la iglesia de los católicos en Alemania, casi un 55% son extranjeros. entre croatas, polacos, italianos, hispanohablantes de los militares de los militares de los militares. de los militares que lo hablamos. Y entonces, obviamente, que la gente católica que vive en Alemania, pues, no está a favor de estas cosas. Y entonces, esto está mal. Y entonces, el gran problema, y en ese sentido, fíjate que sí considero que la pastoral hispana de Estados Unidos se lleva a la calle a muchísimas pastorales en donde hay una gran presencia católica migrante. ¿Por qué? Porque precisamente muchos hermanos sacerdotes estadounidenses al ver que el fuerte de los católicos eran hispanohablantes, pues, primero, ¿qué hicieron? Pues, aprendieron español. Y entonces, pues, se volvieron pastores, bilingües, etcétera, y con una calidad pastoral que nos movió a superar eso. A veces, te darán problema con algunos sacerdotes en Alemania que no tienen celo pastoral y, por lo tanto, se quedan con lo que saben. Saben alemán, tal vez francés, porque tienen cerquita de Francia, algo de inglés y ya, pero les hace falta celo pastoral. Y entonces, por consecuencia, aquí viene sobre todo algo importante, que este camino citodal se vuelve, desde el principio se veía, que iba a ser una selección de eruditos, cada uno con sus teorías todas disparatadas, y por lo tanto, manipulando las reales de turas y conveniencia, tomando alegatos teológicos, pero si algo ha hecho el Papa Francisco, pues obviamente ha sido cerrar todos los tópicos que ellos proponen de forma definitiva. Así, muy sencillo. Querida Amazonía, número 113, ante la propuesta del sacerdocio femenino, el Papa afirma magisterialmente, el sacerdocio es solamente para los varones, porque en la Eucaristía, el sacerdote varón es signo, sacramento de Cristo, esposo de la Iglesia, valga la palabra que voy a ocupar, la Iglesia no puede ser lesbiana, la Iglesia es mujer, lo ha dicho el Papa, y una mujer no puede ser sacerdotisa, porque no puede ser sacramento de Cristo varón, así de sencillo. Así es. Y entonces, el Papa con eso ponen hasta aquí, luego va al Código de Derecho y hace una nueva excomunión, la otra sentencia, para que se atreva, siendo obispo, ordenar a una mujer como diaconisa, como presbítera, como episcopa, como obispa. Entonces, el Papa va sacando lo que fue, el acabó de hacer todo, cuando, precisamente, a través de la congregación para la autonina de la fe, declara que las bendiciones a las parejas no heterosexuales ni son válidas, ni son víctimas, ni pueden darse. Entonces, aunque hayan visto que hubo álbumes, que no son todos, ahí está bien, por eso me da mucha brisa cuando, defendiendo al Papa, me salen, no, no, aquí tengo que estar en el man, y seguro que bendigo, son tonterías. Así de sencillo. Pero bueno, entonces, hay algo que es interesante, ¿por qué? Y esto es lo que hay que entender. ¿Por qué no se puede bendecir una unión no heterosexual? Porque en la Biblia no hay palabras para bendecir eso. Una bendición no significa inventarse palabras, frasesitas bonitas, así como, pues, si estuvieras escribiendo una canción de Taylor, o de quien quieras. O sea, no, 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 no es una bendición. Hay palabras en la Biblia para bendecirlo, hay palabras en la Sagrada Escritura o en la tradición para bendecirlo, si no las hay, no se puede bendecir. Entonces, si los pecados contra la heterosexualidad están condenados por la Sagrada Escritura, ciertamente en el Nuevo Testamento lo único que pasa es que ya no se les matan. Pero eso pasa con todos los pecados, con el lado interno, etcétera. Pero de que es pecado, es pecado. Jesús nunca descalificó como pecado lo que era pecado. Solo cambió por así decirlo, la sentencia al respecto. Porque lo que él quiere no es la muerte del pecador, sino que se convierte en vivo. Y por lo tanto, que un pobre hermano sacerdote, jesuita o no jesuita, salga ahí con sus ideas de que, no, que es una carga muy pesada, pues simple y sencillamente se nota que no vive en carne propia la experiencia de la gracia de Cristo. Todo lo puede en aquel que me fortalece.